LA JOYA AZUL CAPÍTULO XI SEGUNDA PARTE La búsqueda de las armas fue algo más larga de lo que se podía esperar pero al fin la Kendali las encontró en la base de la torre, en un pequeño sótano que utilizaban para guardar algunas armas. A los mercenarios les fue fácil llegar hasta allí, los pisos inferiores estaban totalmente vacíos puesto que todos los magos estaban en la gran sala preparándose para realizar el ritual de las joyas de Elaban. Encontraron sus armas en perfecto estado, alguno como Agnoruk incluso cambió de espada por una que había en la armería. Mientras se armaban Kuz tenía una gran curiosidad por ver cómo Gosburg había logrado escabullirse dentro de la gran torre. ¿Pero cómo engañaste a Fedorus? El gran mago piensa que sólo soy un dengue enano y tonto, el vino tenía tanto veneno que hasta si no cico podría olerlo, el resto está en el arte del disimulo y las falsas apariencias. Kuz y Agnoruk intercambiaron miradas, el dengue debía ser totalmente inmune a cualquier veneno. Arras observó a través de una pequeña ventana, los rayos del sol empezaban a despuntar. Está amaneciendo. Rápido, cuando el primer rayo de sol entre por la cúpula superior Fedorus realizará el ritual y Arian morirá. Añadió Gosburg. Los mercenarios no lo dudaron, debían subir todos los pisos de la gran torre hasta llegar a la sala del ritual. Dumal había recuperado la conciencia, nunca había que subestimar a un Darixgul. Luego no le fue difícil eliminar a sus dos vigilantes, no le gustaban los imprevistos, Fedorus los había traicionado y ahora debía eliminarlo y recuperar las joyas. Dumal fue a su arcón y cogió un arco compuesto, estaba decidido, él nunca fracasaba. Arian no sabía el tiempo que llevaba en la gran sala, toda la noche seguramente. Unos magos la subieron desde las mazmorras a esta sala, la más grande de la torre. La estancia era totalmente circular, de unos cien metros de diámetro y un amplio techo en forma de bóveda, en el centro había un altar donde tendieron a la joven. Allí Fedorus hechizó a Arian. Una luz verde se extendió por su cuerpo y después se quedó paralizada, no podía hablar, salvo los ojos ella estaba totalmente inmovilizada. Los magos desaparecieron y durante unos minutos se quedó sola en la sala, los intentos para moverse y salir de allí fueron inútiles, su cuerpo no le obedecía. Después aparecieron cuatro magos para desnudarla, era como una muñeca de trapo para ellos, le quitaron la ropa y la vistieron con dos trozos de una tela rectangular de color blanco con los cuales taparon su partes más íntimas, después le aplicaron una serie de aceites que olían a pez muerto y los magos desaparecieron de nuevo, estaba sola en la sala. Fedorus hizo acto de presencia, ahora el número de magos fue mucho mayor, todos examinaban a la joven y daban su opinión, entre ellos discutían acaloradamente, el mismo Fedorus participaba en debate. Dos de ellos con unas plumas enormes y tinta dorada comenzaron a pintarle una serie de símbolos que la joven no entendía y a dibujar una serie de círculos alrededor de los cuales escribían otros símbolos. Una vez terminaron de escribir sobre su cuerpo, Fedorus la examinó detenidamente, consultó un pergamino y terminó dando su aprobación. Luego llegaron otros dos magos con un cofre, lo abrieron y Fedorus fue poco a poco colocando las joyas en cada círculo dibujado. Cada joya cuando tocaba el cuerpo de Arian toda la sala se inundaba con una luz azul las joyas se colocaron en lugares dispares como debajo de sus ojos, la frente, la base del cuello, los hombros. Eran los lugares correctos, ya que las joyas se quedaban pegadas al cuerpo de la joven, como si estuvieran cosidas a su piel. Faltaba la última, el triunfo de Elaban que fue colocada por el propio Fedorus justo encima del esternón de Arian. La luz esta vez fue muy intensa, tanto que obligó a todos cerrar los ojos. Fedorus sonrió, Arian ya estaba lista para el ritual. Ella observó cómo colocaban un espejo justo encima de donde estaba colocada el triunfo de Elaban, lo pusieron con un ángulo de 45 grados con respecto a la joven. Arian comprendió la esencia del ritual, su vitalidad sería catalizada por las joyas para crear un rayo que saldría por el triunfo de Elaban y rebotaría por acción del espejo para caer en el cuerpo de Fedorus concediéndole la inmortalidad, su destino ahora estaba sellado. Arian volvió a quedarse sola en la oscuridad. No pasó mucho tiempo, la sala se iluminó y poco a poco empezó a llenarse de magos de la Orden, dispuestos a presenciar la conversión de Fedorus en un ser inmortal, la sala tenía un piso superior en donde los aprendices de menor rango podían seguir el ritual. Al lado del altar, había una decena de magos formando un círculo, seguramente serían los más poderosos de la Orden después del Gran Maestre. Al fin llegó el Gran Maestre con aire solemne, tuvo que estudiar los conjuros necesarios para realizar el ritual. Debía recitarlos con la entonación correcta ya que cualquier error en el ritual sería mortal para los dos sujetos afectados. Fedorus vestía una túnica blanca con un bordado dorado reservada para ocasiones muy especiales. Dumal estaba situado en el segundo piso de la sala, agazapado en una pequeña estancia desde donde podía seguir en el ritual, su arco estaba dispuesto, el traidor de Fedorus no se saldría con la suya, las gemas eran para su dios y la sociedad. El Gran Maestre caminó hasta situarse en su lugar enfrente de Arian, donde el rayo debería bañarle completamente, entonces los otros magos se cogieron de la mano y empezaron a entonar una serie de cánticos, que no era comprensibles para Arian, era un idioma que hacía siglos que no se utilizaba. Mientras la canción que recitaban los magos sonaba de fondo como el sonido de las olas del mar en la playa. Fedorus comenzó a recitar sus frases con un tono de voz grave que retumbaba por toda la sala. Una a una las joyas empezaron a brillar, lanzando un rayo hacia la joya central. Arian intentó gritar, las joyas al brillar le quemaban la piel, luego el dolor penetraba como un clavo en cada centímetro de su carne, el dolor era cada vez más insoportable. El triunfo de Elaban empezó a brillar más que los demás, sintió como ésta le quemaba. Al son de las palabras de Fedorus, las joyas abandonaron la piel de la joven y empezaron a elevarse manteniéndose unidas por los rayos. El triunfo de Elaban brilló mucho más y se volvió incandescente. Al fin salió de ella un rayo que chocó con el espejo rebotando para dirigirse hacia el mago, quien sonreía satisfecho. Arian sentía que moriría tan pronto el rayo tocara al mago, Fedorus sonrió, la divinidad le esperaba, la inmortalidad, los cánticos de los otros magos le rodeaban, el gran mago cerró los ojos para esperar que el rayo lo tocara nada. Fedorus abrió los ojos asombrado, no lo podía creer. El espejo chocaba contra el suelo rompiéndose en mil pedazos. El rayo de luz azul ahora se elevaba hacia el techo, Fedorus buscó al causante de su fracaso con su mirada, allí en la puerta de entrada de la sala, estaban ellos, los mercenarios y en primera línea justo a los semiorkos estaba el Denkje. Pero, ¿cómo estaba el Denkje vivo? Lo había envenenado, con seis poderosos venenos los más ponzoñosos de todas Aranis. La mezcla acabaría con cualquier ser mortal y además lo habían tirado al pozo de las abominaciones, de allí nada salía. Eso significaba que Gosburg era, no podía ser. No importaba ya, había fracasado de momento en sus planes. Acabaría con los mercenarios y después repetiría de nuevo el ritual cuando volviera a existir una alineación favorable, sería inmortal para siempre. El gran mago pensaba decir algo pero Gosburg no le dio tiempo, una lluvia de daga salió de la mano del Denkje causando una auténtica masacre, Fedorus se salvó de milagro, gracias a un hechizo de protección que tenía en uno de sus colgantes. Acabar con esos bastardos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!